Es el cuarto de Rosita, güey. Tengo un poco de respeto. No tienes ninguna prueba. Corrieron por pendejo. Rosita, mi amigo. No te extrañaba ni tantito. Eres Rosita. ¿Y mis derechos? ¿Cuáles derechos? ¿Mis derechos de privacidad? Gracias, ya no. ¿No viste que se estaba robando? ¿Qué pasó? Que me estaba robando, según ella. ¿Por qué? Si no le gusta su trabajo, me di que es otra cosa. Incompetente. Puta, no se vayan a reproducir, por favor. Bueno. Bye, nena. Se dice perdón. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ya no. Respecto. ¿Qué haces toqueteando todo cuerpo? ¿Qué le gusta la nota interior de sus alumnas o qué? A ver, Natalia. Respeto. No está mucho. Un 2-3 por Jerry, que está escondido en el cuarto de arriba. No está nada más. No está modo. Perdón. Gracias por ver el video.